Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día nos encontramos en la ciudad de Cariamán, en el cantón Calvas. Precisamente en la comuna de Yambaca, San Antonio, en donde vamos a visitar unos petroglifos que hemos conocido recientemente. Lo que estamos es en el sector llamado Yunguilla, creo que por la temperatura que tenemos es la parte baja de la comuna Yambaca. En el sector de Yambaca, San Antonio. Nuestro transporte nos dejó hasta el final de la carretera. Desde aquí hemos tomado un camino de herradura. Esta es una típica cerca de Trancas. Uno de los significados más aceptados y conocidos por los ciudadanos es que Cariamanga tiene dos raíces. Curi que sería oro y manga que sería olla por el lugar donde está centrada la población, rodeada de pequeñas elevaciones. Entonces el significado viene a ser olla de oro, curimanga. Y como tenemos ahí al lado también la formación rocosa del aguaca, aguaca también tiene un significado en alguna lengua ancestral que significa huaca, huaco, cuidador de tesoros. Entonces como que se relaciona el nombre de curimanga y aguaca también, dos cosas juntas. El río Calvas, el río Calvas y para arriba ya es el Perú. El río Calvas es el límite. Sí, y justo del cantón Calvas es el límite. El río tiene el mismo nombre. Y luego va para allá, para Macará. Hemos caminado aproximadamente 30 minutos en medio de las chacras y hemos llegado a nuestro objetivo. Finalmente estamos en esta búsqueda arqueológica. Entonces nos encontramos en una piedra muy significativa que tiene petroglifos. Sí, parece que las representaciones corresponden al periodo de la Revolución Neolítica. Porque este tipo de representaciones de espirales dobles o simples se encuentran en diferentes países de Latinoamérica. En el Perú especialmente en países centroamericanos donde también existen las mismas representaciones. Y según las interpretaciones parece que están representando el origen del universo, la evolución de la galaxia misma a la que pertenecemos que tiene una forma de espiral, nuestra galaxia. Y las hendiduras que hay también en la roca parece que están representando parte de la trayectoria del sol en una época del año. Que sería parte del arte rupestre también. Esas formaciones conocidas como tazines han sido muy discutidas. Si tenían un efecto práctico o son únicamente el resultado de la erosión de la piedra. En todo caso, pues queda abierta la discusión amigos. Como habíamos manifestado, al otro lado está el Perú. Y en este lugar existe un tesoro arqueológico. Por doquier existen piedras que tienen estos curiosos grabados. Y estando aquí en Cariamanga encontramos un postre que en la antigüedad era conocido como Liberal. El nombre o la razón del nombre no lo sé, pero lo que sí sé es que en sus inicios se fabricaba con amoníaco y por eso estuvo prohibido durante mucho tiempo. Así que vamos a probar un postre del pasado. Don Agustín, ¿sí sabe al Liberal que usted probaba en la niñez? El color tiene, pero el sabor es otro. No es igual. Entonces le falta el amoníaco mismo. Realmente le falta algún ingrediente. Personalmente esta es una de las formaciones que más me ha impresionado. Aquí podemos observar un tazín que no es, como habíamos dicho, es algo muy común encontrar en las piedras. Pero en este caso sí encontramos nuevamente un tazín, pero se han hecho coincidir las figuras que se han dibujado con el tazín. Algo muy parecido al ocho. Algo que había manifestado es que aún no estamos claros si estos dibujos tenían algún fin informativo o meramente lúdico. Pero sí se nos había comentado, nuestros amigos se habían discutido que quién se tomó el trabajo y el tiempo de dejar estos grabados. Que pese a que ha pasado tantos años y que la piedra está corroída, las figuras quedan. No nos imaginamos cómo fue el trabajo en el momento en el que fue realizado. Otro asunto que me pareció interesante de analizar en este caso es que junto a los grabados se encuentran estos cortes. Los grabados parecerían, o es lo más parecido, a un corte de disco de amoladora. Un corte limpio a la piedra, no hubo fractura del resto de la piedra, no hubo impacto y se nota que fueron hechos deliberadamente. Usualmente uno diría que esto se trataría de un timo, sin embargo observen el lugar en el que estamos. Estamos en medio de la selva, en medio del bosque, muy lejos de una fuente, una toma eléctrica. Y además se puede notar que los cortes son de edad antigua. Ahí les dejo para que lo piensen. Como todos los lugares a los que vamos, somos bien recibidos. Siempre estaremos agradecidos con la hospitalidad de la gente de esta tierra. Dísemos así que hicieron, de los gentiles, por eso lo que están escritas, piedras ahí. Y nosotros venimos a colocar aquí la... Pues aquí podemos evidenciar un petroglifo. Existente como los otros que hemos ya visitado. La ciencia cierta no sabemos qué representa o qué nos trata de demostrar. Pues tendrá que investigarse más el tema. Para conocer qué trata de descifrar o qué trata de describir referente a nuestros antepasados. Si bien abajo parecían un poco de fantasía, un poco de juego. Una vez que hemos llegado a esta piedra, comenzamos a entender que se trata de un trabajo que fue deliberadamente hecho y muy elaborado. Alguien que sepa de simbología, teoricen, pero la verdad a mí me deja muy interesado este tipo de trabajo que han hecho nuestros antepasados. En este día, don Agustín y Fabricio han hecho un gran trabajo ayudándonos a abrir trocha para poder llegar a estas piedras. Por eso habíamos señalado que podrían existir muchísimas más que están ocultas bajo la vegetación. La representación de un sol, que pudo ser uno de los dioses de los incas. Tenemos aquí los rayos del dios incaico. Por acá tenemos también otra figura circular que puede representar también parte de sus dioses. En este sector de acá tenemos una especie de segmentos donde puede llevarse una contabilidad, según los cuadros que encontramos, que observamos. Eso es lo que suponemos nosotros. Sin embargo, pues estaría para los expertos en el arte, Rupeste, dar la interpretación correcta a estos petroglifos de nuestros antepasados. Nos aventuramos a creer que estos petroglifos eran alguna señal, pues si ustedes observan, más allá está Perú, en donde coincidentemente se encuentra el Centro Arqueológico Aipate. Desde aquí existe un mirador que se puede divisar todo este sector. Y luego de este día en que hemos hecho un recorrido increíble, viendo los grabados que han dejado nuestros antepasados, culmino con este. Tal vez el más elaborado de todos. Como ustedes pueden ver, si bien ya habíamos quedado impresionados por las formas lineales, en esta ocasión adquiere líneas circulares. Los grabados son cortes limpios en la piedra, grabados circulares. Conversábamos con nuestros compañeros que incluso en este momento que nosotros traemos herramientas, machete, nos sería muy difícil dejar un grabado así en la piedra. Mucho más no logramos imaginar cómo es. ¿Qué significa? Su interpretación ya queda a disposición de ustedes. A mí me parecen bastante como un pescadito, porque aquí tiene una aleta. Agustín nos había dicho que se trataba de una serpiente. En todo caso, de esa manera terminamos este video. Amigos, no olviden darle like, suscríbanse y nos vemos en una próxima aventura. ¡Perro zorro! Subtitles 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 Gracias por ver el video